El automovilismo será protagonista en Jerez de los Caballeros el próximo 4 de octubre en el circuito municipal Joaquín Pastelero Macía, con las tandas libres no competitivas que organiza el Motoclub de Jerez y la colaboración del Ayuntamiento de nuestra ciudad, Protección Civil, Cruz Roja Policía Local y Mancomunidad Sierra Suroeste. Está trabajando para hacer una estanda de estrenamiento no competitiva, una modalidad más después del año tan especial con el COVID que llevamos, pues que todas las pruebas y el último ha sido el 50 aniversario del Rey de la Vindimia que se ha caído, entonces pues bueno, es una manera de que los pilotos locales y no locales puedan también probar las máquinas con vista ya más que a otra cosa a la temporada que viene. La prueba dará comienzo a partir de las 9 de la mañana hasta las 18 horas aproximadamente. El precio de la inscripción es 50 euros todo el día por piloto seguro incluido y 20 euros por copiloto. El día 4 que vamos a celebrar es una estanda no competitiva donde pueden acceder todos los coches que estén preparados de autogross, rally de tierra o carcross, o sea, sean vehículos con un conductor o con copiloto. Hemos dado la opción de que puedan entrar copilotos en el circuito para poder rodar un poco, ya que este año que estamos teniendo los equipos tanto de rally como de autogross y demás no están rodando, entonces decidimos en el motoclub hacer esta estanda. Yo siempre he dicho que gracias al que fue uno de los fundadores y al que hoy en día lleva el nombre del circuito municipal, Joaquín Pastelero, gracias a él la saga de pilotos y copilotos, comisarios, etc., etc., sigue creciendo año tras año. El motoclubio de Eros Caballeros goza de juventud y goza de pilotos en las diferentes modalidades, sea subida, sea tramos cronometrados, autogross, en lalon, rally de asfalto, copilotos, entonces hay una afición que para la población que tiene Eros Caballeros es bastante considerable. No pueden competir entre ellos, es una de las normas que hay internas, que no pueden competir entre ellos, solamente son entrenamientos para probar mejoras y demás, ya que no han podido rodar este año, entonces no va a haber entrada y no hay público, son una estanda sin público, no se puede prohibir el paso de gente por la de esa bollal, no, pero que lo sepa la gente que no hay entrada, pero que son pruebas sin público y sin competición. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo domingo 27 de septiembre. El límite será de 30 vehículos donde se espera la presencia de pilotos de otras comunidades y el país vecino Portugal. Vamos a dividirlo en diferentes estandas, por la mañana habrá sobre seis estandas a cinco coches, porque no queremos que se unten muchos coches en la pista, y entonces se hará como se hacen más o menos los libres de un autogross, tan solo que al final en vez de haber una carrera, pues en ese tiempo vamos a hacer otra tanda también, pero sin ser competitiva. Y luego se parará otra vez a mediodía para hacer un descanso, por si hay que hacerle alguna apuesta a punto a los vehículos, y pues a tarde volveremos a hacer otras dos estandas para terminar ya el día. Claro, en verdad en el circuito estamos siempre trabajando, porque somos un motoclub que nos gusta siempre ir mejorando todo lo posible, y ahora mismo seguimos trabajando, estamos preparando las preparrillas de cara también a la prueba que queremos hacer, ver si podemos, en noviembre, de la fin de semana que tenemos del motor, donde hacemos un tramo cronometrado de tierra y un autocross. Entonces para ese autocross, pues queremos tener preparada la presalida. Este año no han podido rodar, no han podido probar los vehículos, entonces, hombre, teníamos, la gente nos pedía hacer alguna prueba o algo, y nosotros hablamos con la federación, estuvimos volviendo todo para hacerlo lo mejor siempre posible, y llegamos al acuerdo de hacer estas tandas para que la gente pueda probar y rodar un poco los vehículos.